Y también nuestra asesorina de odontología, la doctora Laura Sánchez, tiene algo para decirles. En el día de hoy, en una fecha tan especial como es Vísperas de Navidad, queremos desearles de corazón todo lo mejor. Y en esta oportunidad no vamos a hablarles ni de hermosos diseños de sonrisa, ni de rehabilitaciones fijas, ni de implantes. Simplemente agradecerles por el tiempo, sobre todo por la gran confianza depositada en nosotros, de parte de todo el equipo de Dental Deluxe, en lo particular de parte mía, no tengo palabras para agradecerles a todos la confianza y el permitirnos ingresar a sus hogares para educarnos, para informarnos en este mundo de la odontología que es tan dinámico y que día a día nos sorprende con todos los avances científicos y poder brindárselos a nuestros pacientes dándole calidad de vida. Como asesora del programa, quiero agradecerles y desearles de corazón una muy feliz Navidad, una muy feliz Nochebuena, que cada uno pase de la mejor manera y rodeado de afectos, que es lo más lindo que podemos tener. Y como siempre, nos vamos a ver la próxima semana aquí en Hablemos de Salud. ¡Gracias!